Dr. Ramón Madariaga. Ofrecemos tratamientos dentales funcionales y estéticos, implantes dentales cirugía y coronas, prótesis fijas en porcelana, estéticas libres de metal, prótesis removibles sin retenedores visibles, blanqueamientos, tratamientos de inflamación e infección de encías y hueso, tratamientos de bruxismo y dolor muscular. El Dr. Ramón Madariaga Fuentes es uno de los más destacados dentistas de la región. Cuenta con 30 años de experiencia en la Facultad de Odontología de la Universidad de Valparaíso.